No me rindo por vergüenza ¿Eso es para que te choque? Digo, ¿será capaz de pegarme? ¿Te imaginas que la llega a meter dos seguidas? Me hunde la vida ¡Entre, joder! Joder, no puede ser Echamos la tercera Nombre Omar Edad 35 Nacionalidad Español Altura 1,80 Peso 90 kilos Depuera, músculo y fibra Experiencia con el baloncesto En verdad no nos juzgamos la vida Bueno, de pequeño cuando hice educación física Y además era súper malo En plan de 10 metí a 0 Frase para Ari Voy a hacerle una finta que aprendí en Marruecos Que me enseñaron unos bereberes en el desierto Llevo unas zapatillas Nike, normales Los pantalones me los acaba de dejar Ari Porque yo traía unos vaqueros Y esto pues es de un moro amigo mío del barrio Hoy me regala cosas Se llama Ozzy Ozzy, un abrazo El outfit que traigo hoy pues es total negro, ¿vale? Con la camiseta del mejor equipo del mundo Las panteras Estos pantalones que me los voy a obviamente quitar Bueno, que son estos también Vengo de Pull Panthers hoy, ¿vale? Y con estas tremendas zapas Que son preciosas Unas Kobe hermosas Hola familia, bienvenidos un día más a esta serie Hoy la intro es un poco diferente, ¿vale? Tenemos la intro antes de presentar a la persona Porque para mí es un episodio especial Yo amo a Armontes Lo admiro como cantante y como persona Así que nada, este capítulo me hace un montón de ilusión Porque encima él siempre me ha demostrado Que le encanta lo que hago Le encanta el baloncesto Que si le veis con una cara de mierda Esta mañana me han dado un audio diciéndome Ari, tengo 39 de fiebre No me aguanto Igualmente ha venido Así que de verdad Si ves esto, gracias Pero es una locura tenerte aquí en esta serie Y espero que os molen mucho este episodio Empezamos Ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio Hoy tenemos con nosotros a Omar Montes Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Vamos a empezar, como te he dicho Con las preguntas que tenemos aquí Vale Y vamos con la primera Ya te he contado que si metes el triple Puedes quedarte calladito Si no lo metes Te toca responder la pregunta Pues perfecto Primera pregunta ¿Tienes más de 100K en la cuenta? Si es que no lo voy a meter ni de coña tan lejos Si no tengo tanta fuerza ¿Cómo? Puedes tirar de esta línea si no ¿Aquí es el triple? Esto es el tiro libre ¿Qué fallado? ¿Qué fallado? Claro Pues sí, tengo más de 100K Pero de lejos Vamos a por la segunda Segunda ¿Tu contacto más famoso? Hace unos años me dijeron pedir el espacio ¿Cómo se llama este tío? Estuve hablando con el que al final no fui Porque me daba yuyu Por el tema de los agujeros de gusano Han respondido antes de tirar Porque como sé que la voy a fallar Ya voy por adelantado Se la ha pelado Ah, pues mira No tenía que haber contestado Me acabo la mar Pues ya está Por la última ¿Crees sinceramente que hay alguna posibilidad De que me puedas ganar en este partido? No, sinceramente no lo creo Es que tú estás muy puesta Y yo soy un panoli Aparte que es que soy patosa desde pequeño Voy contestando ya Porque es que si la meto Si meto dos seguidas Es como imposible prácticamente Pero vamos que tú sabes Y... Ah, pues la he metido al final Qué tontería Estoy flipando Yo soy la primera genasta Que he metido en mi vida O sea que estoy súper orgulloso En verdad Y poco se habla de antes Que no estamos grabando Que has metido como casi ocho seguidas Pero eso te lo juro Mira Estás flipando Te lo juro por lo más sagrado Que no sé cómo lo hago Ya verás que no vuelvo a meter otra Cien por cien Te lo juro Vale Y ahora es tu turno Me tienes que hacer una pregunta a mí ¿Qué sueles comprar cuando vas al Mercadona? Vale Y encima justo hoy he ido al Mercadona Ah, pues mira Me encantaría saber lo que has comprado Ah, y vas a contestar Vale Pues yo siempre que voy al Mercadona Me compro una tortilla artesana Que hacen que está muy buena Ah, mira Pues te diré una cosa O sea, si te gusta mucho la tortilla de patata El Pablo, el marido de la pombo Se ha montado un chiringuito de tortilla Riquísima Te voy a llevar ahí a que comas tortilla Pero buenísima No me acuerdo el nombre del sitio Pero vamos, te va a encantar Luego lo mire en Instagram y te digo Pues vamos a empezar ya con el uno contra uno Omar va a tirar Si la mete va a sacar Si no voy a sacar yo Y ya está Le diría de ir sacando ya Pero yo que sé Como estoy en racha voy a probar No saque la meta Y luego me arrepiento Vale Pues empezamos Vale, yo tengo que hacer así un muñequito de nieve Para intentar que no pases Mira, tú puedes darme hostias Tampoco, en plan ¿Te imaginas que te pego una hostia y te destruyo? Que no, yo sería incapaz Y soy un ser de luz Dale Falta Tampoco era necesario que me arruine la vida Buena Eso no se vale Es que no me lo habéis explicado Vale, me la devuelves y yo voy Ella es buena Si tú me la devuelves a dar Buena Oh, nada Si la he tirado a la mierda Si salta Si tiras para arriba La metes Vale Vale, vale Así Oh Hostia Qué crack Buena Joder, buena Buenísima Ya ves tú Y tan buena Un poquito Oh Otra ¿Te imaginas que la llega a meter dos seguidas? Me hunde la vida ¿Por qué pones esa cara de asesina? Vale Vale ¿Alguna tiene que meter? Lo de tener que estar limpiándote así es como Eso para que no se me resbalen las botas Ah, vale Buena Eso es para que te choque Sí Ah, vale Vale Perdona, eh Yo no sabía que había que chocarte Madre, madre Venga, vale Venga, vale Intenta Va Toma Mierda Mierda Ay, qué mal Qué mal Después de eso no me repongo Encima malísimo Pobrecito Aquí se ha levantado con fiebre Listo Sí Va Venga Venga Alguna tina que metes por descarte, ¿sabes? Ha entrado muy limpio No, ahí va Joder, no puede ser Qué horror Si meto, gano Ten cuidado a ver si te vas a hacer un leguince, ¿eh? No Me voy a llorar un momento, ahora vengo No, Lombard no Buena Buena para ti Me has ganado Vamos a por el game Me preparo para volver a perder, qué horror El conjuntito le queda guay No me rindo por vergüenza, pero está la cosa complicada Yo soy Omar el tanquecito Ay, qué zarpazo me ha dado Ah, vale, qué bien ¿No has notado que te he dado? Sí, pero no te iba a decir nada, yo qué sé No pasa nada Soy legal, soy legal Tíralo de ahí Sí, otra vez, ¿no? Para fallarla y que me metas 300 puntos Ay, su puta madre Para ti Ay, qué sé esto Pensaba que me ibas a pegar un guantazo Digo, ¿será capaz de pegarme? Entra y gano Ha entrado ahí, tú sabes, con calzador Buena Buena, Eduardo Yo me he ido por mi ladito Ahí va Qué buena Esa ha valido por 5, ¿no? Cuando haces así Cuando humillas tanto al rival Es porque tiene que valer por lo menos un par de puntos más Joder Es que me sa... Vale Ahí va Ahí solo, ¿eh? Se ha defendido solo, ¿eh? Es que no se vale Porque así me funde Es que cuando haces así con la mano para arriba Como que da miedito un poco A ver Mira que estoy poniendo todo de mi parte Me está perdonando en verdad, ¿eh? Buena Sigue, 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 sigue Ah, no puede ser, qué mal Deja de meterla Qué mal, me cago en la mar ¿Sabes hacer esto? No, pero me encantaría aprender No, mira Tú pon tu dedo Pon tu dedo ahí Te la voy a pasar, ¿vale? Vale Vale Espera ¡Eso! A ver, otra vez, te la debo fuerte Vale Dos Uno Tad La foto está ¿Quién saca? Piedra, papel o tijera Joder, entonces te estoy cagando, ¿eh? No puede ser Eres una campeona ¿Qué voy a hacer? Vale Game ¿La he metido? Es que me he girado ¿Sí? Esto es humillación Esto es humillación pública Te puedo dar un abrazo Deberías Oye Muy bien Bueno Muy bien porque me has fundido dos seguidas ¿Echamos una tercera? En teoría yo he ganado No, no, sí que has ganado No hace falta que me lo restrigues Ya sé que has ganado Hacemos revancha a un punto El primero que me te hagan Por eso que has tú Ah, me gusta O sea, tienes que asegurar el punto Porque si luego ataco yo Te la voy a meter cien por cien Vale Ah, vale Pues voy despacito Así como hago yo la mía Me pongo aquí ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué mal! ¿Cómo quieres que? ¿De triple o de bajo? Que te la meta Eh, métemela como quieras Y total, la voy a hacer igual Cuidado que una clase es con la Ari Y yo salgo de aquí He hecho jugador de baloncesto, ¿eh? A ver ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! O sea de puta Le iba a dar un puñetazo ¿Tú crees que te da un puñetazo la pego en el techo? ¿No? Claro ¿Y tú? Yo no A ver, pruébalo ¿Te imaginas que me encargo una luz? ¿A ver? Claro No, es que no tengo fuerza No, es que no tengo fuerza Está muy alto, ¿eh? Porque luego, luego Luego no encesto ni una Pero fuerza tengo como un tonto Sabes, tienes mucha fuerza para darle al techo Muy alto, ¿eh? Vale Ya está ¿Qué voy a hacer? Pues si quiero aceptar, he perdido Soy un muerto Pues sí Es el mejor Pues la mejor es tú que me has ganado Yo soy un segundad Gracias de verdad Yo me encanta, cuando quieras contar conmigo Para echar un partidillo ya sabes que soy malo Pero oye, te avisamos Y nada, que lo he dicho antes Que estabas enfermo esta mañana Y al final has querido venir Y desde aquí pues te lo agradezco muchísimo Cuando doy una palabra Yo me gusta cumplirla, Jolín No quería yo haberte dado la palabra Y que un costipaillo de nada me impida venir No está bien De verdad, lo agradezco un montón Y nada, espero que te haya pasado bien La serie, tienes que ver todos los episodios Es muy top Y la pongo yo en las redes sociales Para echar una mano Y nada, hasta aquí Si quieres mandarles un mensaje a mi gente A toda la gente que me sigue Claro, pues toda la gente que sigue a Ari Que sepa que es muy buena gente Una gran jugadora va a llegar muy lejos Y yo la apoyo en todo lo que haga Muchas gracias Nos vemos mañana, chao Es una L No vale Está bien Es así, anchito Me encanta Tal Este es mi equipo Jolín, pues muchísimas gracias Me la pondré para ir a ejercicio Y luego esta es la mía Esta es con la que juego yo Y te la quiero dar Muchas gracias Me la voy a poner para mi próxima clase de body pump Gracias por ver el video ¡Gracias!